Tienen que trabajar en los ejes y en las consignas para la movilización que van a llevar adelante los estudiantes porque ellos tienen que llevar sus propias consignas. Esto no es una movilización para apoyar un reclamo de salario docente, sino que es una movilización de los estudiantes defendiendo la educación pública. La educación pública se defiende con presupuesto, se defiende con docentes, pero docentes bien pagos. Al mismo tiempo propuse que además de lo que ellos llevan, que es el pedido de la renuncia del ministro de Educación, Finoccio, agreguen claramente el pedido de aumento del presupuesto educativo, conjuntamente con un pedido de Asamblea Nacional Constituyente Soberana, que decida los destinos del país, y que además yo quiero que se trate y se revisen los concursos docentes, espurios, donde se han confirmado docentes que forman ahora parte de la planta y que han sido con concursos donde ha habido impugnaciones y que han sido altamente cuestionados. O sea, un docente corrupto solo puede enseñar a corromper. Y tenemos que mejorar todo el sistema, desde arriba para abajo y de abajo para arriba. A tu criterio, ¿qué es necesario que ocurra para que esta toma llegue a buen puerto y tenga una respuesta contundente? En la Argentina siempre se resuelven los problemas con las trabajadoras y la gente en la calle. Es lo único que entienden los gobernantes, que están ahí para resolver los problemas de la gente. Y como no están pudiendo resolverlos sistemáticamente uno tras otro, estamos lidiando con una corrupción sistémica. Por eso yo propongo que los estudiantes pidan por una asamblea nacional, constituyente y soberana para que decida de los destinos del país.